En el año pasado, 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 hasta que ese día llegó ella del trabajo y encontró que los más pequeños le habían botado un maíz. Y... y el vela, el más grande, no estaba ahí. Cuando llegó, le dijo, te voy a pegar. El pelado decía, ay mami, pero no me pegue. ¿Por qué me pegue así si yo a ti no te he hecho nada? Cuando grabó eso del pelado, pero me grabó la lástima. El dolor, el sentimiento con que él le decía a su mamá. Se me grabó y las palabras. Ese otro día me puse a darle los pañitos a la hija mía y empecé a leer, lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele golpe a la tona, a la canción. ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas, madre mía? Todo el que se sepa el coro lo puede hacer. ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas, mamá? ¿Por qué me pegas? Yo a ti no te he hecho nada. ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas, mamá? ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pega, madrecita, eh? ¿Por qué me pega, madre mía, eh? ¿Por qué me pega, madre de mi corazón, ah, eh? ¿Por qué me pega, mamacita, eh? ¿Por qué me pega, mamaya? ¿Por qué me pega? ¿Qué yo pega? ¿Por qué me pega mamaya? ¿Por qué me pega madre mía? ¿Por qué me pega mamaya? ¿Qué yo pega? ¿Por qué me pega mamaya? ¿Por qué me pega mamaya? ¿Qué me llama la atención? ¿Por qué me pega? Muchachita, muchachita, ¿por qué me pega? Muchachita en mi corazón, ¿por qué me pega? Muchachita, muchachita, ¿por qué me pega? Muchachita en mi corazón, ¿por qué me pega? Échame tu tierra encima, ¿por qué me pega? Muchachita en mi corazón, ¿por qué me pega? Échame tu tierra encima, ¿por qué me pega? Se parece a la sirena, ¿por qué me pega? Muchachita en mi corazón, ¿por qué me pega? Échame tu tierra encima, ¿por qué me pega? Échame tu tierra encima, ¿por qué me pega? La madrecita en mi corazón, ¿por qué me pega? ¿Por qué me pega? ¿Por qué me pega? ¡Puya venga! ¡Puya venga! ¡Puya venga! ¿Por qué me pega? ¡Pega madre mía! ¿Por qué me pega? ¿Por qué me pega? Madrecita en mi corazón, 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 ¿por qué me pega? Gracias.